Hoy huevito con patatas, comida light, que esta noche hay cenorra. Buenos días y bienvenidos al último Vlogmas, día 24 de diciembre, noche buena. Nada, por la mañana estaba haciendo un montón de cositas y ahora voy a sacar a la perra y nos vamos de recados. He cambiado perro por bolso y vamos a por los últimos detalles para Nochebuena y Navidad. No he conseguido todo lo que quería, pero bueno, no pasa nada. Quiero dar las gracias a toda la gente que trabaja en días de fiesta y que nos permite hacer recados a los torpes y gente que tenemos que ir a última hora. Y nada más, hoy me he puesto el mono de no tener ganas de vestirme, pues hoy me he puesto el mono vaquero con abrigos, full art y las converse. Porque como ahora me voy a duchar y a cambiar, me parecía tontería andar vistiéndome y esto es súper cómodo. Nada, me voy para casa. Empiezan los preparativos. Mesa larga en proceso. Aquí nos sentamos 19 normalmente, ahora nos sentamos con el COVID. 5 aquí, 3 allá, 2 unidades familiares, 8 personas, es lo que hay. El día que vuelva a tener 19 personas en esta mesa voy a ser muy feliz. O martes, 19. 5 y 20 voy a hacer un café y a las 6 me pongo a ducharme. Y luego a yo a mis padres. Un momento, café. Al final voy a usar este vestido para la cena, que me ha dicho mi abuela que le gusta más este para la cena. Y lo dejo en el baño a ver si con el vapor se estira. Me voy a duchar. Estos son los centros de mesa que hace mi mamá. Cambio por este que es más chiquito y va más a juego con los colores de la mesa. Y así el grande lo dejo aquí y adorna la mesa de los dulces, que no está terminado. Faltan los bombones y la otra bandeja aquí. Ahí viene. Para otra bandeja. Así cortamos el jamón. Quiero aprovechar este momento así un segundito antes de que empiece la locura y venga toda la familia. Que aunque vaya a grabar planos, pues no voy a tener como este tiempo de hablar a la cámara. Para dar las gracias a todas las personas que como siempre están ahí día a día o maratón de vídeos a maratón de vídeos. Y que ven todo lo que creo. Que al final crear contenido es algo que me gusta. Y ver que compartimos ideas o que alguna manualidad que hago os inspira. O alguna idea que doy os ha servido para algo. Pues al final es como que le da más valor a lo que hago cada día. Y me da pena que se acaben los vlogmas, pero de sorpresa. Yo dije que había dos vídeos especiales. Y aunque terminen los vlogmas oficialmente, hoy habrá especial de navidad. Y especial de año nuevo fin de año que publicaré el día 2. Y el de navidad el 26. O sea, irá seguido. Parecerá como que hay un vlogmas más. Y nada más. Me voy a terminar de arreglar este pelo. Porque lo tengo salvaje. Y a terminar de poner la mesa con mis padres y todo eso. Así que seguimos preparando la navidad. La noche buena. La noche buena. Cenamos en 20 minutos. Así que voy a sacar la chuchilla. Le he robado este abrigo a mi madre. Es buenísimo. ¿A qué sí? La noche buena. La noche buena. La noche buena. La noche buena. ¿Cuánto falta para Navidad? Cinco, cuatro, tres, dos... ¡Sólo falta un día para Navidad! ¡Hou, hou, hou! Ya he salido del Polo Norte y mis renos están volando más rápido que nunca. Espero que pases una noche mágica y te vayas a dormir pronto porque tengo muchas sorpresas para ti. Ahora toca recoger. A la cena de noche buena de Jaque. ¿Qué tienes ahí, mi amor? Enséñale un poquito de pan, un poquito de pavo... Ya. Para. Muy bien. Ya. Mesa recogida. Toca bajar la chucha a la calle y algo de basura. Y luego toca desmaquillar. Terminar de preparar cosas de Papá Noel e irse a dormir. Porque esto realmente ya debería ser del Block Más 25 porque ya son las doce y media casi. Lo bueno de las toallitas es que aunque la deje así, ahora le he hecho un poco de jabón desmaquillante a la toallita. Froto. La meto debajo del grifo y mira. Y lo que hago es que cada tres o cuatro días la he hecho a la lavadora para quitarle bien todos los... O sea, para dejarla bien limpia. Pero es súper cómoda y ecológica. A mí es una buena idea de regalo. Una y algo de la mañana y ya solo me queda echar una mano a Papá Noel y nos vamos a ir a dormir. Nos vamos a la cama, Jackie. Que mañana es Nav... Bueno, ya es Navidad. Pero a unas horas viene Papá Noel. Vamos a la cama a dormir. ¡Gracias!